¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Procep Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo vídeo en el que hablaremos de un proyecto que hay para reemplazar a las lanchas misileras clases Sahar 4 que actualmente hay en servicio en nuestra armada. Espero que les guste. Según la información que manejamos, dentro del plan de construcción continua de nuestra armada dejado por el almirante señor Julio Leyva Molina, existe un proyecto de construcción de lanchas misileras que serían el reemplazo de las actuales Sahar 4, las que en la actualidad están siendo modificadas para cumplir labores de policía marítima en complemento a los patrulleros de zona marítima o PB-80. Dentro de este proyecto de construcción de lanchas de ataque rápido o corbetas misileras se está considerando para el uso en dos zonas geográficas, la primera en la zona austral emulando lo ya hecho por años en el comando de misileras sur. Estos buques deben tener un calado no superior a los 4 metros, dado que muchas veces deben navegar por tracks de baja profundidad y atracar en diferentes lugares tales como muelles artesanales. También deben tener una elora no superior a los 75 metros, dado que deben realizar maniobras de gran velocidad en los fiordos australes. Por otro lado también deben contar con sistemas de cámaras electro ópticas que le confiran visión nocturna dado que no siempre es recomendable utilizar el radar en zonas limítrofes. Igualmente el diseño del buque debe permitir circular a su tripulación por el interior de este desde Prua hasta Popa, esto dado a las malas condiciones climáticas esperantes en la zona austral del país. En cuanto al armamento se consideran un montaje del tipo otomelara de 76 milímetros, misiles antiaéreos de corto o mediano alcance, misiles antibuque de mediano alcance, dos embarcaciones de quilla rígida para operaciones de fuerzas especiales, un radar 3D, un sistema de gestión de combate con datalink. También se considera el uso de drones de alcance medio para la inspección de los fiordos y canales reservados. Ante esto hay varias opciones en el mercado como las lanchas y corbetas que ofrece el astillero Damen, las lanchas de ataque rápido clase Rosen de Bae System y la Zahar 72 de origen israelí. Esto amigos en cuanto a los requerimientos para la zona austral. En lo que respecta a la zona norte las especificaciones son distintas. Acá se necesita una eslora no superior a los 80 metros y una manga de hasta 10 metros, no existiendo limitaciones de calado. También deben tener la capacidad de permanecer operando por al menos 20 días sin recibir reaprovisionamiento de combustible y víveres y una velocidad máxima mayor a los 25 nudos. En cuanto a su armamento y sistemas electrónicos deben ser similares a los de la región austral, con la añadidura de un sistema de aire acondicionado y sistema de refrigeración para los equipos electrónicos, sumado a un sonar de casco de alcance medio, embarcaciones RH y B de alta velocidad para operaciones de interdicción. También se considera el uso de drones de alcance medio o idealmente la capacidad de poder operar un helicóptero liviano como el H-145. Esto amigos en cuanto a la información que disponemos. Igualmente con posterioridad se realizará otro vídeo más acabado viendo en detalle las opciones que ofrece el mercado internacional en cuanto a este tipo de buques. Igualmente quiero dejar claro que esto es solo un proyecto el que de ser ejecutado sería ya en la próxima década. Bueno amigos, hasta acá con este vídeo sobre el proyecto de construcción de lanchas misileras de ataque. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! T ¡Gracias!